Ahora las pequeñas y medianas empresas, emprendedores, amas de casa y público en general podrán adquirir productos de calidad internacional para realizar tortas, pasteles y muchas cosas más con la nueva gama de ofertas en pastelería y repostería de la tienda American Bakery, distribuidora. Aparte de hacer un pastel, un muffin, una galleta, también tenemos la línea de pan simple con nuestra base para donas, que no solamente es para donas, sino que con nuestra asesoría y nuestro acompañamiento como empresa le ayudamos a aquel cliente que quiere emprender nuevos negocios o que quiere engrandecer su negocio a acompañarlo, a asesorarlo, tanto a él como a su personal y su repostero, en mano de obra y en costo para que de esta manera ellos puedan innovar en nuevas técnicas de decoración, nuevas técnicas en repostería y pastelería. Lo más importante de esta nueva tienda es que tenés todos los productos de pastelería al alcance de tus manos y en presentaciones accesible al bolsillo. Me favorece enormemente porque me ofrecen productos de alta calidad a costo accesible, productos que nosotros antes era un poco más complicado obtenerlos, no estábamos a la par de pastelerías grandes en cuanto a calidad. Ahora, yo tengo un negocio, mi negocio propio, trabajo desde mi casa y con estos productos yo he ganado clientes increíbles, les encanta, los productos son muy muy buenos y son accesibles realmente. Bueno, realmente es algo nuevo, algo innovador, realmente que hace más fácil el trabajo, el repostero, para elaborar productos realmente. Y algo muy bueno es que ha venido a ayudar realmente a lo que es el área, la línea de pastelería y repostería. Además de visitar la tienda American Bakery, puedes participar en charlas gratuitas sobre la utilización de los productos para mejorar tu negocio. Pues ahorita American Bakery, ¿verdad? De gobernación, dos cuadras al lado o dos cuadras abajo. ¿En redes sociales? En redes sociales como American Bakery y nosotros pues estamos invitándoles a ellos a que sean nuestras redes para futuros cursos de pastelería y repostería. Con esta nueva opción, quienes trabajan por cuenta propia podrán ahorrar dinero, tiempo y aumentar la calidad de sus productos. Con colaboración de Elizabeth Reyes, les informó Jimmy Romero.